Hasta que pague esa cuota, más los cargos atrasados, su cuenta permanecerá congelada. Normalmente nuestros opresores diurnos lidiarían con esto, pero hace poco nos liberamos de las cadenas de la noche. Cariño, tengo más llamadas que hacer. El banco nos quitó el auto. Oh, diablos. Cerré la sesión y no sé cuál es mi contraseña. Demonios. Gastamos todo el dinero de los entes diurnos en vacaciones, conciertos y suscripciones de streamings e entradas en la noche. Quebramos. Pues sí, reclamar el día lleva más trabajo de lo que pensé. Tengo algo que resolverá todos nuestros problemas. ¡Guau! ¿Cuánto tiempo estuvimos dormidos? No pudo ser tanto. ¡Imposible! ¡No! ¡Prohibieron el helado taco! ¡Guau!